Bueno, de mi mi nombre es Gilbert Wessner para la Comunidad de Santa Cruz, Río Tabaya. En mi casa yo vivo de seis miembros. Yo me dedicaba a hacer mi carboncito y hacer muchas más actividades para sostener mi casa. Así que la expectativa es para solamente yo hacer de repente, cuando yo no sostenía, de repente yo quisiera volver de nuevo y hacer nuevas cosas para el bien de mi casa que tengo. Muchas cosas para el bien de mis hijos. En verdad, yo agradezco a ustedes por comer, que mandaron eso por una para sembrar el cacao. Y tengo bien mantenido para todos ellos. Gracias. 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 Gracias.